Vamos, vamos. Entonces, un delicioso lomo de cerdo en una salsa de hongos. Vamos a ver los ingredientes. Para esta deliciosa receta vamos a utilizar un lomo de cinta en salsa de hongos, dos cucharadas de margarina mirasol, una libra de lomo de cinta de cerdo, seis espárragos, mejor si son frescos, por favor, una cucharada de cilantro, una cucharada de perejil, una cucharada de romero, dos dientes de ajo, una cebolla picada finamente, media taza de champiñones, el hongo que ustedes gusten, media taza de vino blanco, una taza de demi-glace, que les voy a explicar qué es la demi-glace, una taza de papas fritas, ya para acompañar, aceite de hielo, para aportar bastante sabor y olor. Y, por último, nuestra sal y pimienta, que no puede faltar, para sazonar. Tengo una sartén, entonces, ya previamente calentándose, que esté bien caliente. Me gusta mucho sellar bien las carnes para mantener los jugos, que se mantenga jugos. Entonces, para esto vamos a utilizar nosotros lomo de cinta y lo que yo quiero es porcionarlo. Lomo de cinta siempre va a ser un poquito más grueso. Es lo que platicábamos. Si agarramos un solomillo, va a ser grueso, pero va a ser un poquito más delgado que este. Este igual lo voy a porcionar y lo voy a porcionar de esta manera. Vamos a utilizar estas dos piezas para trabajar nosotros nuestro cerdo. Vamos a sazonar. Vamos ahora sí con sal, pimienta, lo de siempre, bien sazonado. Vamos a utilizar un poquito de aceite de hierbas. Está bien caliente. Siempre con mucho cuidado. Y ahora sí, sellamos bien, bien. Bien sazonadito. Este es simplemente lomo, ya solo para empezar a trabajar. Ahora sí, vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a trabajar con nuestras guarniciones. En este caso, nuestra guarnición, vamos a hacer unos deliciosos espárragos salteados que también le pueden ustedes integrar a espárragos, le pueden integrar también zucchini, que hemos trabajado con zucchini amarillo, los verdes. Ustedes pueden hacer siempre su mix de... Salteaditos, los cejotes que le pusiste la vez pasada al pavo, estaba muy bueno también. Sí, sí, sí. Ahora acá lo que vamos a hacer, voy a asombrar el cuchillo para empezar. Excelente. Lo que vamos a hacer aquí es agarrar nuestros espárragos. Uno de los tips también, cuando ustedes quieran hacer los espárragos, vamos aquí, lo rompen y de esta manera ustedes ya saben hasta dónde llega nuestro espárraguito. Lo vamos a cortar ahora sí, bien, bien. De aquí llegué a la parte tierna, la parte figurada fue la que se quedó, eso es lo que les quería decir. Y ahora sí, esto no lo voy a desaprovechar, esto lo voy a reservar porque vamos a hacer en algún momento una crema de espárragos en uno de los programas, entonces lo vamos a reservar. Vamos a poner otra vez los cejotes. Un poquito de aceite de hierbas, bien calentito siempre en nuestra sartén. Vamos a agregarle un poco de margarina mirasol. Vamos a saltearlos bien, bien. Y lo que yo quiero es también, opcional, que pueden agregar un toquecito de agua. Los espárragos son de por sí bastante fácil de cocinarse. Entonces estos son uno, dos, tres minutos máximo dependiendo del grosor y ya tenemos listos nuestros espárragos. Si ustedes se pasan de tiempo lo que van a hacer es ponerlos todos aguaditos y ya no lo van a disfrutar con el crocante que nosotros buscamos. Estamos aquí con nuestros espárragos, creo que vean. El último, como tip, le vamos a agregar un toquecito de agua. Vamos aquí con nuestro... Por lo mío quiero que vean, vamos a utilizar la mano de hoy. Vamos a quedar acá y nos vamos a la pausa y regresamos. Listas mis espárragos. Vamos a apagarlo por acá y voy a poner un toquecito por acá. Otra de las cosas es voy a utilizar. Vamos a ponerlo por aquí, en esta tazón. Y los espárragos después los vamos a simplemente ya poner. Tengo listos mis guarniciones. Estas mismas satén, yo lo que voy a hacer es, vamos a utilizar nosotros una tenecita y lo que voy a hacer es mover mi carne para acá un ratito, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar la salsa. Para la salsa es bastante práctico, vamos a utilizar romero, cilantro, perejil. También podemos utilizar cebolla. Vamos a utilizar nuestros hongos y en este caso vamos a trabajar unos cuartos de los hongos. Y vamos aquí poco a poco. Podemos utilizar champiñón, podemos utilizar también crimini, pueden tener ustedes portobelo, que ahora ya tenemos una variedad de hongos que ustedes pueden poner en la cocina, en el supermercado. Ya también en el mercado ustedes ya encuentran fácilmente. Entonces aprovechen esa variedad de hongos y pónganlos en estas salsas. Para hoy, ahí sí como estamos platicando, este año nuevo, ¿verdad? Para noche de año nuevo, la cena con la familia ustedes pueden aprovecharlo, ¿verdad? Una receta bastante práctica. Vamos a poner entonces acá los hongos que se vayan cocinando un poco. Tenemos por acá la cebolla y lo que vamos a hacer van a ser unas tiras o unas lascas. Estas lascas las vamos a hacer a lo largo y esperemos que no vayamos a llorar en el último día del año. Ya hoy ya no se llora. Se llora de felicidad que vienen nuevas metas. Es que sabes por qué ya no se llora hoy, porque hoy ya pasó, ya pasó. ¿Verdad? Entonces ya hoy ya no se llora. Vamos a aportarle un toquecito siempre de vino blanco. Qué bueno, no sé eso. ¿Eso qué es? Vino blanco. Vino blanco lo vamos a poner por acá. Es un toquecito nada más. Lo evaporamos así, por favor. Lo que quiero es que aporte todos los sabores donde nosotros duramos. Y ahora sí. Vamos a poner nuestra cebolla. Seguimos agregando otro poquito de nuestra margarina, porque esa nos va a ayudar a hacerlo dorando más. Vamos aquí. Excelente. Mi cerdo de una vez. Lo que voy a hacer es ponerlo de esta manera, regresarlo otra vez, para que se siga cocinando. Siempre en su salsa. Vamos por acá. Vamos a mover por aquí. Y nuestro perejil, cilantro, romero. Todo esto lo vamos a juntar y lo vamos a picar finamente, ya solo para agregarlo al último. Entonces aquí vamos a picar bien. Y una cosa que siempre les recomiendo, Ramaya, es que tengan siempre sus hierbitas frescas, mucho mejor. Para tenerlas, no es que sean malas las que vienen en bote, pero si tenemos la posibilidad de tener esas hierbas frescas, aprovechenlas. Sembrar sobre todo. Siembrenlas, exactamente. En los mercados venden las matillas o en las, ahí sí, donde venden las matillas. Los viveros. Los viveros, exactamente. Sí. Ahí aprovechen ustedes a comprar su matita y hay unas que sí son fáciles de que peguen, por decirlo así, ¿verdad? Que se den fácil en la casa. Entre ellas está el samar, tenemos también el orégano. Tenemos, ¿qué más tienes tú en casa? El romero. El romero te pega bien, ¿verdad? La baja pega bastante bien. La hierbabuena a veces es como cíclica, a veces se me pone un poco más tristona. A veces quiere mucho sol, sí, dependiendo de la lluvia, del sol. Ya, pues es lo que platicamos. Entonces, que anímense y saber el cuidado de estas hierbas. Incluso en los viveros les van a enseñar, ustedes preguntan. Hay incluso también pesticidas también para mantenerlos porque a veces tienden a... Yo no les pongo más que el suabono, ¿verdad? Sí, nítido, pero a veces tengan cuidado porque hay lugares donde suele pasar. Hay muchos insectos. Hay unos insectitos que se le van a poner, solo se le hacen un espallazo y eso lo que hace es simplemente ahuyentarlo. Sí. Bueno, ya tenemos por acá. Vamos a comenzar a trabajar aquí la otra parte de la salsa. Yo sigo revisando mi flanco. Esta es una de mi glas. La de mi glas es una salsa clásica que nosotros utilizamos en la cocina y esta también sirve para hacerlo... Es como un caldo oscuro, le hacemos el rú oscuro y es como parte, digamos, de la... De la prima hermana de la de chamel. Entonces, podemos también sustituir la salsa de mi glas por una de chamel, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, la de mi glas o de mi glas, o de mi glasé también, es una salsa marrón de la cocina francesa que se usa sola y como base también para varias salsas. Es una salsa madre. El término proviene de la palabra francesa glacé, que se utiliza en referencia a una salsa que significa la formación de hielo glas o glaseado. Por decirlo así, se utiliza para carnes de ternera o puede ser de res, aunque también combina muy bien con otros tipos de carnes de caza o carnes rojas, por decirlo así, Pato, incluso, para acompañar vegetales que sean intensos en su sabor. En este caso, nuestros vegetales que quedan perfectamente bien, estamos hablando de nuestros hongos, ¿verdad? Los hongos, porque también sueltan salsa oscura. Sí, exactamente. Y con carne de res, sobre todo, también se puede con carnes blancas. Sí, con carne roja, toda la carne roja lo puedes utilizar. Con carne roja, principalmente. Ahora vamos a quedarnos aquí y nos vamos al repasar. Lomo de cinta en una salsa de hongos. En un recipiente colocamos el lomito y salpimentamos. Junto con el cilantro, perejil y romero, dejamos repasar. Utilizamos una sartén y colocamos margarina mirasol. Salteamos el lomito de lado a lado, bien doradito, por favor, y retiramos y lo llevamos al horno. O lo podemos cocinar a fuego lento en su salsa. En el mismo sartén incorporamos el vino, la cebolla, el ajo, todos los champiñones. Luego añadimos la salsa de mila y dejamos reducir. Ya con esto nosotros servimos, decoramos junto con el lomito. ¿Qué te parece? Está muy buena la receta y estuvo fácil. Sí, súper práctica. Y como siempre completa, ¿verdad? Con su cantidad de verduras, que siempre me encanta eso de tu forma de cocinar. Exactamente. Lo pueden acompañar con un buen puré de papa. Y la decoración, al final, luego de esta pausa. De achiote, sí. Exactamente. Ya venimos. Vamos. Vamos con el chef. Por acá, algo ahí para terminar también nuestro año. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un poco de nuestra salsita por acá. Es el lente. Una salsita deliciosa de hongos. Se me sucia un poquito, ahorita lo limpiamos. Siempre se me cae un poquito, que está un poquito líquida. Y vamos a poner nuestros deliciosos espárragos. Voy a robar este mayordomo. Lo limpiamos bien, bien. Vamos a poner por acá. Excelente. Vamos a poner, ahora sí. Tenemos por acá nuestros deliciosos espárragos. Lo que quiero es que tenga un bonito color. Vamos a pasarlo para acá. Muy bien. Vamos a acompañar también este platillo con unas papitas fritas. Es un menú de cena de año nuevo para que ustedes lo disfruten. Ay, chef, parece menú de Hotel de Cinco Estrellas. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Qué bonito te quedó. Muchas gracias. Nos encanta tu receta, chef. Gracias. Te queremos dar las gracias por estos ya casi seis meses que has estado con nosotros. Gracias a ustedes también ahí por el recibimiento. Bravo, chef Luis, que vengan muchísimos años más junto a Secretos de Cocina para que nosotros sigamos aprendiendo. No, eso no se dice. ¿Cuántos años llevo yo? No, no, no. Eso no se dice. Eso no se pregunta. No, yo no voy a decir nada. No te preocupes. A la chef te quedó espectacular. Qué bien, qué bien. Feliz año nuevo para ustedes con esta deliciosa. Feliz año nuevo también para ti. Que venga lo mejor. Y nos vamos despidiendo recordándoles. ¿Ya repasaste? Ya. Ya, ya repasamos. Bueno, recordarles el 1-800-1-135-3837 a su disposición para que se comuniquen con nosotros. Sí, y estiéndonos a consumidor, arroba, sac, y en unilever.com. Así es. Bueno, que Dios los bendiga, que la pasen increíble hoy, que venga todo lo mejor, que haya prosperidad en este 2019. Qué emoción, chef. Se acabó el año. Feliz año nuevo. Voy a llorar. Y no por la cebolla. Hoy sí vamos a llorar, de verdad. Hoy sí vamos a llorar. Voy a sacar las cebollas también. Saca las cebollas para tener excusa para llorar. Hasta el otro año. Muy bien. Que estén muy bien. Bendiciones. En nuestro próximo menú, primer menú del 2019. Sopa de frijol. Bocado de reina. Vamos a empezar como reinas y como reyes este año. Buenísimo. Nos vemos mañana. Feliz provecho. Con ganas, con ganas, vamos. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas.